Y ahora le toca a Pocohuanca, gran carnaval Pocohuanquino, 2018, organiza, asociación, centro redención de Pocohuanca, Aymaraes Apurima, domingo 11 de febrero, en el local gigante Guarocondo, espalda metro, calle Las Maquinarias, 369, San Juan de Lurigencho. Con la actuación de los hermanos López Félix, las hermanas Velázquez Villegas, Angélica Llamosa, Adriana Polino, Gustavo Sánchez y su grupo, Milagritos del Perú, María Esther Vega, Cacil de Enciso, dúo Sentimiento Pocohuanquino, Marco Musical Raíces del Perú, Junzas Millonarias, primer padrino, señor Roli Cayali Espinosa y la señorita Tania Yaya Velázquez, segundo padrino, señor Edgar Jiménez Fernández y la señora Sara Guaria Lata, tercer padrino, señor Albert Lino Bergarano y la señorita Lucero Luna Estrada y habrá Junza para niños. Participación de comparsas, fulbito rápido, entre instituciones familiares y barrios, ricos platos típicos, fondos a recaudarse, serán para la construcción de nuestro local institucional de Campoy. Contamos con tu apoyo, domingo 11 de febrero, en el gigante Guarocondo, espalda metro San Juan de Lurigancho, el gran carnaval, Pocohuanquino, prohibido faltar.